Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto dentro de esta propuesta preciosa que es Encuentro Madrid. Dentro del Encuentro Madrid nos parecía casi un deber plantear en esta edición que trata el tema siempre precioso y sugerente de la libertad, hablar de educación. Parece imposible no hablar de educación si queremos hablar de libertad. No hay educación sin libertad, hemos titulado este encuentro. Parece difícil concebir la educación, la posibilidad de la educación sin libertad, sin libertad de obras, de iniciativas y sin la misma libertad del acto educativo que nace siempre de una persona libre, de un acto libre que se dirige a un oyente que responde inevitablemente siempre con libertad. En distintos momentos del proceso madurativo el que escucha, el alumno, el hijo siempre responde con libertad. Por lo tanto, ya desde el inicio intuimos que la educación tiene que ver con el corazón de la libertad que expresa en el fondo el corazón del hombre. Pero también podemos leerlo a la inversa. No hay libertad sin educación. Parece difícil pensar una vida madura, adulta, racional, en el mejor de los sentidos, sin el terreno fecundo, sin el humus de una educación que nos introduzca en lo mejor de una tradición, que nos introduzca en el gusto del aprendizaje, en la riqueza de todo el conocimiento. De otra manera estaríamos abocados, seríamos náufragos, a merced siempre de nuestros pobres esquemas, de nuestros instintos o de nuestros impulsos. Pero también entendemos que a la hora de pensar este vínculo entre libertad y educación se puede pensar de muchas maneras, lo podemos afrontar de muchas maneras. Sabemos que ha habido muchos intentos de plantear la educación a expensas de la libertad, soslayando la libertad, buscando quizás un esquema formal que asegure el crecimiento de la persona huyendo de los riesgos de la libertad, huyendo del riesgo de la libertad. Y también somos conscientes de que en nuestra historia reciente ha habido muchos intentos de pensar la libertad y la libertad educativa al margen justamente de la tradición o de la riqueza de ciertas tradiciones. Me parece decisiva la sugerencia de la exposición de mayo del 68, si habéis tenido ocasión de verla, porque me parece que en este momento de la historia y a 50 años vista tenemos que repensar de manera muy seria esta cuestión, que significa que podemos pensar la libertad y la libertad individual al margen de una tradición heredada. En el 68 se planteaba siempre de una manera dialéctica, con un deseo probablemente muy grande de generar algo, de aportar una impronta verdaderamente auténtica en el mundo, pero siempre se percibía este punto dialéctico que enfrentaba esta iniciativa, esta iniciativa social, individual, a una cierta tradición que se percibía como un esquema impuesto formal y en último término violento. Por otro lado, si miramos un poco a nuestro contexto, en los grandes temas que surgen en el marco de la educación, me parece que de manera directa e indirecta sale esta cuestión, la cuestión de la libertad. Basta pensar en la autonomía de los centros, en la centralización o descentralización, el papel de los padres, su capacidad de elegir centro educativo, relación entre iglesia y Estado, el papel de la sociedad civil y la educación, multiculturalismo y tolerancia, con todo lo que implica, antes lo hablábamos con Ignacio, ahora los presento, la cantidad de desafíos enormes que se nos plantean en un mundo que es plural, ideología de género, la posibilidad o no de un pacto educativo y un largo etcétera, me parece que todas estas cuestiones de alguna manera miran de reojo o directamente al problema de la libertad. Y por otro lado, más en un marco personal, basta pensar en la educación de nuestros hijos, a través de la escuela y de la instrucción o en un nivel más personal, siempre es posible plantear esta diatriba entre libertad, margen, etcétera, y un esquema formal, reglas que a su vez concebimos que son necesarias, pero no siempre es fácil como plantear un punto de equilibrio. Obviamente no vamos a tener tiempo hoy para afrontar todas estas cuestiones, pero sí que me parece importante dialogar o comenzar a dialogar sobre esta cuestión e intentar entender si hay alguna coordenada que nos permita ubicarnos de manera adecuada en todo este marco. Muchas veces no sabemos qué hacer con la libertad y esta es una experiencia también de muchos padres y de muchos profesores que buscan automatismos, formalismos en la instrucción, que justamente aseguren un cierto marco de desarrollo que nos ahorre el drama, el drama de la libertad individual, el drama de nuestros errores, el drama de la cantidad de posibilidades que tenemos delante de nosotros y que muchas veces no sabemos a dónde nos conducen. Por eso me parece una cuestión absolutamente pertinente, sea a nivel social, sea a nivel personal. Por esta razón hemos pensado afrontar esta cuestión que es educativa, pero que es social, no apelando a expertos del mundo educativo, sino a dos personalidades del mundo de la política y del mundo de la cultura. A mi izquierda se encuentra Ignacio Echevarría, que es editor, crítico literario, filólogo. Me contaba que está a punto de terminar la correspondencia completa de las obras de Kafka. También ha publicado ensayos y las obras de Ferlosio, etc. Es un gran conocedor y me parece que desde el mundo de la cultura tenemos una clave fundamental para entender cuál es el valor de la educación y qué vínculo puede tener realmente con la libertad. A mi derecha está Alberto Ruiz Gallardon, al que prácticamente no hace falta presentar, todos conocemos. Ha sido alcalde de Madrid, presidente de la Comunidad de Madrid, ministro de Justicia, y hoy ejerce como abogado. El punto que me parece, por lo tanto, aglutinador de todas las cuestiones que he presentado, lo voy a presentar a través de tres preguntas, es entender qué significa que la educación y una educación libre tienen, por lo tanto, que medirse con un esquema, con un marco que es de alguna manera común, común a todos. Y, por otro lado, también intuimos que esto no puede dejar de expresar la riqueza de nuestras tradiciones particulares. Por lo tanto, este es un poco el marco, también lo hemos discutido antes, que yo creo que aglutina una cantidad de problemas que me parece que hoy no vamos a poder agotar. Pero sí que yo voy a agradecer tremendamente que podamos mirarlos sinceramente a la cara y comenzar una reflexión verdaderamente seria. En primer lugar, para no dar nada por hecho, quería preguntaros por el papel de la educación en este momento que, por muchas personas, se está considerando un momento de crisis. Crisis cultural, crisis política, crisis económica, crisis social. ¿Qué papel y qué responsabilidad tiene la educación frente a esta crisis? Podríamos pensar responsabilidad en la medida en que pensemos que la educación misma ha tenido un origen, es decir, que seamos nosotros mismos los padres de esta crisis, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál puede ser la tarea de la educación, de los que estamos aquí, para enfrentarnos a esta crisis que es, en el fondo, un momento de incertidumbre? Ok. Más o menos les he sugerido intervenciones de cinco o siete minutos, pero también pido libertad, y este marco lo exige, para que todas las sugerencias que podáis tener o las inquietudes que tengáis, al hilo de lo que se va diciendo, que libremente las podáis aportar. Ignacio, empezó. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro por invitarme. Dejo claro que soy un profano en la materia en la que voy a participar. Me tranquiliza saber que se me ha llamado por eso, pero que no tengo experiencia ninguna en el campo educativo ni en los debates sobre educación. Creo que el primer debate sobre educación que he tenido en mi vida lo he tenido hace una hora, en la comida que precede a este acto. Por otro lado, en la pregunta primera, sí tengo convicciones, y mi convicción es rotunda. Creo que la educación juega un papel fundamental en nuestra sociedad y en la situación del mundo. Por supuesto que la mala educación, o sea, la mala gestión de la educación pública, le atribuyo todos los males y por lo mismo le atribuyo también toda la capacidad, si nos queda, de restaurar de algún modo cierta concordia y cierta posibilidad de salvación, en todos los sentidos que queráis dar al término, para esta sociedad y para este planeta. Por salir del marco, es decir, que cualquiera sea la opción política por la que uno apueste, cualquiera sea el ideario que uno tenga, entiendo que la única solución a medio y largo plazo para los problemas a los que nos enfrentamos está, seguro, en sentar las bases de una educación, digamos, universal, sólida y solvente, muy distinta de la que solemos tener. En este sentido, por ejemplo, por tomar un tema muy preocupante, pero que en principio no está connotado ideológicamente, que es el deterioro del planeta, yo creo que sólo una buena educación en estos momentos puede concienciar, ya no a nosotros, los que tenemos cierta edad, sino a la gente que va a sufrir las consecuencias de lo que parece ser una catástrofe climática, pues sólo la educación puede, digamos, transformar de raíz conductas importantes que permitan enfrentarse a este problema. Entonces, para mí la respuesta es rotunda y muy sencilla. Sí, es para mí la prioridad absoluta a la que tendría que enfrentarse cualquier sociedad, cualquier programa político y cualquier discusión sobre lo público que queramos tener. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo quiero, como hacía Inácea también, empezar agradeciendo, agradeciendo de verdad el que se haya querido contar con nosotros, particularmente conmigo, para este encuentro, puesto que yo desde que dejé hace unos años la vida pública y la política me he convertido en un observador de las cosas, pues tengo que decir que agradezco mucho que a alguien interese cuál es el resultado de esa observación, que no de protagonismo, pero desde esa libertad, como decía Ignacio, es desde la que yo puedo trasladaros algunas reflexiones, que en mi caso serán algunas personales, otras de mi experiencia de gestión, en las distintas administraciones donde he tenido responsabilidades, algunas de ellas importantes dentro del terreno educativo y sobre todo, lo más importante de todo, como ya me estoy haciendo viejo, ya a mí solamente me importa el futuro. Cuando era joven me importaba el pasado, pero ahora lo que me importa de verdad es el futuro. Voy a empezar metiéndome un poco en el terreno de Ignacio con una cita de Rilke, del gran poeta alemán, Rilke. Bueno, en realidad no sé si es de Rilke, porque yo lo leí en un libro de Borges que Borges dice que Rilke dijo, pero nunca en la obra de Rilke la he encontrado. Borges hacía mucho eso, cuando a una cosa le parecía que era tan buena que no se iban a creer que era suya, la ponía en boca de otra. Pero bueno, la dijera quien la dijera, la frase es sobrecogedora. Decía Rilke, la patria de un hombre es su infancia. La patria de un hombre es su infancia. Si nos ponemos a reflexionar, alguien puede decir, es un precioso verso de un poema, de un autor romántico, pero hay una enorme realidad vital, social, filosófica y humanista detrás de esa frase. Nuestra patria es nuestra infancia. Somos lo que hemos aprendido. Somos lo que hemos recibido y lo que nos han enseñado y lo que nos han interpretado. No somos lo que nos hemos construido a nosotros mismos, solamente que también, sino somos, sobre todo, aquello que nos han ayudado a construir y a desarrollarnos a nosotros mismos. Y eso es la educación, eso es la educación. Un hombre puede sufrir mucho si carece de algunos de los más elementales prestaciones que en el siglo XXI todos queremos universalizar. Es una catástrofe vivir sin un empleo que no puede ser nunca sustituido por una prestación del Estado porque no te permite desarrollar tus potencialidades como persona. Las personas que no tienen vivienda tienen enormes dificultades para integrarse en la sociedad y están condenadas a la marginación. Aquellos que no tienen un servicio sanitario universalizado corren enormes riesgos. Todo eso son carencias que el Estado del bienestar, yo prefiero hablar de la sociedad del bienestar, ha alcanzado durante muchos años. Y yo, que vengo ahora de Colombia, vecina con Venezuela, donde voy también con bastante frecuencia, soy consciente de cómo una sociedad puede llegar a perder todas esas realidades. Pero a todo eso se puede sobrevivir. A lo que no se puede sobrevivir es a la ausencia de educación. La educación no es solamente un servicio esencial más. La educación es el instrumento insustituible para el desarrollo de la persona, del ser humano. Y sin educación, el ser humano no alcanza esa plenitud diferencial con el resto de la creación, que es lo que nos confiere, no digo que ningún derecho más, pero sin duda muchas más obligaciones. La clave de todo es al servicio de quien está la educación. Porque no encontraréis a ningún responsable público que no diga reiteradamente que la educación es su prioridad. Siempre. Da igual que sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Siempre la educación es su prioridad. Pero la clave, la pregunta sobre la cual yo creo que debe girar las respuestas a los temas que tú nos introduces es la educación no para qué, sino la educación para quién. ¿A quién queremos nosotros beneficiar o al servicio de quién queremos poner la educación de nuestros ciudadanos? Y ese es el gran debate. Porque hay muchos que sostienen que la educación tiene que estar al servicio del Estado. que es el Estado el que se beneficia a la sociedad en su conjunto con la educación de sus ciudadanos. Y que, por lo tanto, la educación hay que ponerla al servicio de esas estructuras suprapersonales que son las estructuras estatales. Hay quien dice, no, no, tenemos obligación de educar a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque queremos desarrollarnos económicamente. Y si queremos ser ricos en el futuro, en la sociedad, hay que educar a los jóvenes para que estén preparados y sean competitivos. Y, por lo tanto, pongamos la educación al servicio de la economía. O hay quien dice, con buena intención, vamos a ponerla al servicio del desarrollo social. Y hay, lamentablemente, y lo digo consciente de lo que digo, quien piensa que la educación tiene que estar al servicio de los docentes. Y hemos visto, en los últimos tiempos, en algunas universidades públicas, espectáculos vergonzosos, donde constatábamos que lo que ocurría alrededor de la educación era única y exclusivamente, ni para beneficiar al Estado, ni para beneficiar a los alumnos, sino para beneficiar a los propios docentes. Bueno, yo termino esta primera intervención diciendo que yo discrepo de todo eso. y que yo creo que la educación solamente tiene sentido si se pone no al servicio del Estado, no al servicio de los docentes, no al servicio de la economía, no al servicio del desarrollo social, sino al servicio de la persona que lo recibe, de su desarrollo integral como persona. Ese es el centro de atención de todos los programas educativos. Y si distraemos y si equivocamos, la mirada directa que tenemos que hacer de que no el gran beneficiario, sino el único destinatario del esfuerzo colectivo que tenemos que hacer con los programas educativos es la persona, es el ser humano. Es la capacidad de que él alcance a través de la educación todas aquellas potencialidades que no podría nunca desarrollar si no fuera por ella, mientras no seamos conscientes de que ese tiene que ser el objetivo, desde mi punto de vista, habremos equivocado los programas educativos. Por supuesto, por supuesto, que una vez que hayamos centrado en la persona el esfuerzo educativo, las personas responsables devolverán a la sociedad lo que han recibido y lo devolverán en forma de solidaridad, en forma de generación de riqueza, en forma de desarrollo. Pero eso será una actitud que habrá que agradecerles a quienes lo hagan. No olvidemos nunca que toda la educación tiene que estar al servicio de quien la recibe, al servicio del alumno. Me gustaría incidir. Voy a hacer alguna pregunta fuera de programa porque me parece muy interesante. Me gustaría incidir en este punto que habéis presentado casi en forma de marco. ¿Se puede hablar realmente de un fracaso educativo? Desde luego, habéis claramente expuesto cuál es la importancia de la educación y cuáles son algunos de los riesgos que hay que evitar. Pero podríamos decir que en este momento no hemos sabido transmitir, no hemos sabido comunicar, no hemos sabido dirigirnos verdaderamente a la persona. Leímos en la exposición del 68 una frase que me parece paradigmática de esta situación. En el manifiesto de Porturón del 62 dicen los jóvenes buscamos un significado en la vida que sea personalmente auténtico. Evidentemente, hoy podemos aceptar que hay un marco educativo de alguna manera que nos ampara a todos a diferencia de otros lugares del mundo. En este sentido, no tenemos motivos como para dudar de que la educación a priori sea un instrumento social que nos ayude a crecer en las dimensiones en las que indicabas. Pero al mismo tiempo y de manera paradójica podríamos pensar que a lo mejor la educación no ha sabido transmitir o no ha sabido comunicar o no ha sabido dirigirse como señalabas a verdaderamente las personas para que florezca toda su persona de una manera auténtica. ¿Pensáis que en gran medida la crisis que estamos atravesando es crisis educativa por esta razón? Yo ya lo he dicho y no tengo ninguna duda. Creo que toda crisis es todo fracaso de lo social es un fracaso de la educación y por lo tanto a menos que uno esté satisfecho con el mundo tal cual es o nuestra sociedad la nuestra más cercana la sociedad española tal cual es si uno está insatisfecho tiene que estarlo necesariamente con un sistema educativo porque creo que hay una relación de causa-efecto directa. Así que desde este punto de vista no tengo ninguna duda creo además que por centrarnos en el caso más cercano nuestro pero de todas las políticas educativas hechas desde los gobiernos tanto del PSOE como del PP que se han hecho en España han sido más o menos aciertos pero todas fracasadas y creo que hay una deficiencia grande en la inversión que se ha de hacer en la escuela en la escuela pública y en general porque también en los controles en todo pero digamos en el tema educativo creo que es como la gran materia pendiente de nuestra sociedad y desde luego de lo que no tengo ninguna duda es de que esa crisis a la que tú aludes y que supongo que pocos estarán en condiciones de discutir que exista esta crisis es un fracaso del sistema de código ¿cuál crees que sería el origen de este fracaso? Alberto El origen del fracaso desde mi punto de vista no es tanto de desarrollo de distintos programas educativos del funcionamiento y eficiencia de los distintos centros públicos o privados porque ahí habría que discriminar y analizar uno por otro uno tras otro para establecer un juicio de valor desde mi punto de vista el fracaso y coincido contigo en que hay un fracaso luego diré una cosa que me ha encantado que he leído sobre el pacto educativo pero desde mi punto de vista el fracaso es del concepto es del concepto en la pregunta anterior yo intentaba dejar muy claro quién es el titular quién es el titular del derecho a la educación que está claro que es la persona que la recibe no todos esos entornos los que antes hablábamos quién es el el obligado a procurar ese derecho creo que lo somos todos lo es la sociedad en su conjunto a través del Estado y por lo tanto es no solamente legítimo sino me atrevo a decir obligado que el Estado garantice las condiciones objetivas a través de las cuales se puede alcanzar la universalización de la educación pero dónde creo que está el fracaso en que hemos olvidado quién es el responsable y confundimos quién es el obligado con quién es el responsable y esto desgraciadamente es algo que en las últimas décadas no solamente pasa con la educación sino que pasa con muchas de las obligaciones individuales que tenemos las personas el titular del programa educativo del derecho a determinar el programa educativo no es el Estado ni son los titulares de los centros concertados no lo es la Iglesia Católica el titular de ese derecho son los padres es la familia esa es la clave y ahí es donde se originan todos los fracasos educativos ¿por qué? porque vivimos en un mundo donde es muy cómodo delegar responsabilidades nos levantamos por la mañana nos viene a la memoria el artículo 27 de la Constitución sabemos que todas las administraciones públicas tienen unos presupuestos educativos o que tenemos la suerte de tener a nuestro hijo en un centro concertado con la Iglesia que nos lo cuida extraordinariamente y a partir de ese momento nos hemos olvidado de que los obligados a educar a nuestros hijos no son ni el Estado ni la Iglesia ni los centros somos nosotros somos los padres entonces ¿por qué es un fracaso el modelo educativo? porque los padres hemos abdicado de la obligación de educar a nuestros hijos y nos hemos desentendido nos hemos desentendido de esa obligación y hemos pensado que como nuestro hijo estudia en el mejor colegio de Madrid yo ya puedo dedicar mis preocupaciones a mi trabajo a mi ocio a cambiar de casa a cambiar de coche ¿por qué? porque de educación de mis hijos ya se ocupan otros y si encima es un colegio privado que lo pago hombre como lo pago yo naturalmente ellos están obligados a hacerlo esa es una actitud que tengo que decir que desgraciadamente en las últimas décadas del siglo XX y en este siglo XXI se ha dado mucho otro día podríamos hacer otro debate por ejemplo sobre el cuidado de los mayores de verdad por mucho que paguemos los impuestos y haya prestaciones sociales ¿podemos los hijos desentendernos de los padres? ¿olvidarnos de ellos sabiendo que están cuidados en residencias existenciales? entonces yo ¿dónde coincido contigo en que hay un fracaso? hay un fracaso en que los que están obligados con la ayuda de la sociedad del Estado y afortunadamente acompañados por la iglesia y por otros operadores pero muy especialmente yo lo digo por experiencia por la iglesia y por los centros educativos de la iglesia tenemos que saber que esa realidad maravillosa que nos acompaña la financiación pública y la existencia de una red de centros extraordinaria no nos exime a los padres de la obligación de la educación de nuestros hijos y haber abdicado de esa obligación es lo que yo creo que es la causa más importante del fracaso educativo que se ha producido en España estoy conforme Alberto con esto que dices pero creo que es importante para concretar el debate hacer dos matizaciones solo matizaciones no son discrepancias cuando tú dices y lo suscribo enteramente que la educación la educación es responsabilidad mayoritariamente de los padres y que hay una dejación en este sentido es evidente lo suscribo enteramente pero desde la evidencia que tú compartirás que es imposible no compartirla de que los padres no pueden instruir a sus hijos muchas veces en materias de las que ellos mismos son ignorantes es decir que la enseñanza ahora no vamos a hablar ni de educación ni de instrucción la enseñanza en el plano de la instrucción es necesariamente confiada a unos agentes externos a unos centros calificados para eso y la educación en un sentido humanista en un sentido que compromete los valores no los contenidos de los conocimientos que son impersonales y objetivos ahí sí que los padres tendrían que tener una implicación pero en esa dejación que tú señalas y que me parece muy grave yo haría dos matizaciones importantes para corregir la visión del problema no corregir la tuya sino en general una sería que uno de los problemas que yo veo o sea uno de los problemas que yo veo graves en la situación de la enseñanza ahora precisamente es el papel de los padres es decir yo soy y supongo que esto será muy mal recibido yo soy muy escéptico respecto a la intervención de los padres en los colegios creo que la fiscalización de la enseñanza por parte de los padres pervierte el principio fundamental de la enseñanza que es precisamente digamos la intrusión del individuo que hasta entonces ha estado arropado por un medio familiar y afectivo en lo público en la intemperie de lo social y de lo público y que la escuela la escuela acoja al individuo y el individuo tiene que sentir que la escuela es otro territorio esos padres que bronquean a los profesores porque su alumno hay porque su hijo no se relaciona bien con los amigos es decir esta completa intrusión que es curiosamente es compatible con estos señales hay una dejación de lo que es la educación en el sentido de transmisión de valores y de completar la instrucción digamos de los conocimientos pero en cambio hay una especie de intrusión que no tiene que ver con la educación sino casi con la en realidad con la privacidad es decir yo quiero que mi niño sea popular en el colegio quiero que mi niño bueno usted le ha dicho a mi niño le ha dado una bronca y ha venido llorando usted que derecho tiene es decir ahí hay una confusión porque yo sí que veo esa dejación que tú dices tiene dos aspectos es una dejación en el sentido de la perspectiva educativa en el sentido cabal y humanista y sin embargo va compasada de una especie de seguimiento a veces muy ansioso y tremendamente perverso para los centros educativos que son todas esas sociedades de padres toda esta especie repito de fiscalización continua de la enseñanza antes precisamente en épocas anteriores y felizmente superadas pero antes cuando uno confiaba a su hijo en un colegio religioso entre otras cosas porque casi no había otros sabía que aquello tenía un camino y yo por lo menos no sé cuál será tu experiencia pero mi experiencia es que mis padres no tuvieron mis padres también es verdad que procede de una fila muy numerosa pero mi padre no pisó el colegio en los 15 años que yo estuve allí es que ni lo pisó y entre otras cosas pienso que en la época en que yo me eduqué y no es tan remota en esa época yo me eduqué en los hermanos de la Salle tú le ibas a un hermano a quejarte y te cayó una bronca es decir que esa especie de arrogancia de los padres que hoy se sienten detentadores de la educación significa dos cosas primero algo terrible para nuestra sociedad que es la desconfianza de lo público desconfianza que yo percibo por ejemplo en esa especie de forma de hablar del Estado como si fuera una entidad completamente sustraída de nuestro alcance una especie de leviatán ¿no? y que no es decir con esa especie de sensación de que el Estado es nuestro enemigo y también esta sensación de que lo público nos hace perder yo creo que uno de los problemas de la educación y aquí meto un filo de debate es la privatización del concepto de enseñanza ya no hablo ahora del debate del colegio público o colegio privado sino la idea de que enseñar a tu hijo es un asunto tuyo no, no, no un asunto tuyo es educarlo en los valores que tú le quieres transmitir pero la función del colegio del centro educativo es instruirlo en ser un ciudadano y un ciudadano fuera de su ámbito familiar y esa impersonalidad esa impersonalidad rodeada de todos los valores que quieras es en la que se tiene que protagonizar y yo creo que ahora la escuela o sea el concepto como tú decías el concepto de educación está atravesado por digamos tendencias contradictorias y muy nocivas una de ellas es de entrada una desconfianza a lo público que es precisamente aquello que la educación en lo que la educación nos introducía y por otro lado una especie de privatización ya no hablo de los centros de enseñanza sino de la idea de que el padre sigue al hijo en la escuela luego lo dejará toda la tarde con su iPad jugando a maquinitas mientras él trabaja o mientras él a su vez juega maquinitas o mira el ordenador pero sin embargo se meterá con el profesor porque el niño le ha venido llorando porque ha sacado malas notas esto me parece un problema gravísimo este malentendido entre lo privado y lo público en la materia de enseñanza pues con con admiración por la brillante de tu exposición y con toda cordialidad discrepo absolutamente lo siento Ignacio discrepo discrepo de verdad primero dices desconfianza cero público no, no yo no he dicho que desconfianza cero público yo lo he dicho yo me he educado en la compañía de Jesús y mis hijos han educado en la compañía de Jesús y yo he dicho que igual que un padre que lleva a sus hijos a la educación pública no debe desentenderse de su educación tampoco lo debe de hacer por mucha confianza que tú tengas en aquellos a quienes han comentado la educación si lo lleva a un centro privado o si lo lleva a un centro religioso y yo he dicho que los padres no podemos delegar en el Estado y he dicho y lo dijo el cardinal Cañizares el otro día de una forma brillante dice es que nosotros no somos los titulares del derecho de educación a nosotros nos lo delegan los padres y al Estado se lo delegamos los padres los titulares somos nosotros el Estado tiene obligación de financiarlo por supuesto el derecho de educación perdona que te interrumpa pertenece al niño no los padres lo he dicho desde el primer momento pero quien tiene que gestionarlo hasta que alcance la mayoría de edad son lógicamente sus padres como todos los derechos del niño lo que no puede ser es que haya derechos del menor de edad que gestionen entidades distintas porque eso en el fondo es acabar con la institución de la familia es la obligación es la obligación que tenemos nosotros segundo en lo que dices estoy completamente de acuerdo obviamente ocuparte y preocuparte de la educación de tus hijos no significa que tú tengas un conocimiento del lenguaje matemático o de la historia de España que pueda suplir el que tienen los docentes eso es obvio pero es que educar es mucho más que enseñar unas disciplinas determinadas es muchísimo más a mí me parecería ridículo completamente el que yo le discutiese a cualquiera de los profesores de mis hijos cuando estaban escolarizados en cualquiera de sus disciplinas una materia técnica eso no tiene ningún sentido pero eso me da derecho a mí como ellos saben más matemáticas que yo y saben más geografía que yo a permanecer ajeno a por ejemplo cuando estudian historia qué se pretende con esa enseñanza cuando estudian el pensamiento qué se pretende con eso cuando estudian religión yo puedo permanecer ajeno hombre no como es un sacerdote el que le da la clase de religión yo no tengo que ocuparme claro que tienes que ocuparte claro que tienes que ocuparte yo en eso en eso es lo que con todo pero no pues hablamos en dos niveles distintos bien estoy de acuerdo yo hablo del seguimiento del alumno como alumno tú hablas del control pero el seguimiento del alumno lo tenemos que hacer los padres y dices es que no podemos interferir fiscalizar debemos desde mi punto de vista debemos interferir déjame tener una nota preciosa que preparando esta charla leí el otro día ha estado por aquí por Madrid el director de educación de la OCD Andrea Sesoy aparte de una cosa importantísima que ha hecho el pacto por lo que quería decir pero a él le hacen una pregunta cuando le dicen usted insiste mucho en la implicación de los padres y voy a leer literalmente la respuesta porque me ha parecido preciosa emocionante dice el director de educación de la OCD subestimamos el papel tan importante que juegan las familias en los sistemas que tienen éxito están muy implicados hace dos años estuve en una de las zonas más pobres de China y pregunté a una profesora cómo hacía para que participasen en la escuela unos padres sin formación ella me dijo que les llamaba dos veces por semana y no es una gran carga para ti contesta él la profesora se sorprendió y contestó nunca lo había pensado si no tuviese su ayuda sería imposible que hiciera mi trabajo normalmente en todos los países se llama a los padres cuando el alumno causa un problema y siempre el padre defiende al hijo y no se soluciona nada ¿cuántos de nosotros no hemos vivido esa experiencia en nuestros padres o en nuestros hijos? termina la respuesta el director en Suecia al final del curso los profesores se reúnen con cada uno de los alumnos y sus padres la norma que hay que cumplir es que nadie puede quejarse del otro yo insisto desde el más profundo agradecimiento a quienes me educaron y a quienes educaron a mis hijos y has hecho una reflexión personal que yo también la voy a hacer es verdad tienes toda la razón aunque yo obviamente soy mayor que tú que en nuestra generación y más en la mía nuestros padres aparecían poco por el colegio y además tengo que decir lo cual me parece injusto elogio pero injusto aparecían más nuestras madres que nuestros padres aparecían más nuestras madres elogio para ellas pero injusto para ellas y crítica también para ellos pero yo te tengo que decir dos cosas que yo en mi infancia lo eché de menos lo eché de menos y miraba con envidia a aquellos compañeros cuyos padres frecuentemente se entrevistaban con los profesores se preocupaban insistían y no se fiaban solamente de las notas que dicho sea con perdón yo nunca las saqué malas pero eso no es bastante y como consecuencia de eso te tengo que decir que durante la educación también en la compañía de Jesús de mis cuatro hijos yo estuve presente y probablemente porque yo tenía muchas obligaciones profesionales me costaba más de lo que le podía costar en tiempo a mi mujer nunca dejé que fuera sola siempre fuimos los dos porque yo quise que mis hijos no tuviesen las carencias que yo había tenido de ausencia en todo lo que había sido un proceso educativo mi experiencia y perdona termino con esto no para discrepar mi experiencia es distinta yo tengo dos hermanas maestras en centros educativos concertados y los dos muy vocacionales lo hacen con niños también es verdad no son adolescentes están dedicadas a niños entre cinco y ocho años y la verdad que su mayor problema generalmente es la injerencia de padres generalmente no como tú sino histéricos ¿sabes? que están en permanente acoso a los maestros por cualquier perturbación que su hijo produce en casa yo creo que en un ideal de enseñanza en un ideal de enseñanza el problema del fracaso es por colar es siempre un problema del centro educativo casi siempre y el centro educativo es el que tiene que dirigir y asignar hoy creo que hay una tendencia del centro educativo a pasar la pelota a los padres pero en cualquier caso creo que hay un olvido y creo que es bueno introducir en nuestro debate esta dimensión hay un olvido por todas partes que tanto los centros educativos como las familias tienen un competidor común hoy un competidor que además ha ganado en potencia y en penetración enormemente que son las redes sociales y sobre todo las redes sociales y a través de las redes sociales todo lo que es el mercado y la publicidad es decir la competencia impresionante que para cualquier política educativa desde el plano ya de político del centro escolar o de un padre responsable ofrece la dimensión que tiene hoy en tiempo de ocupación en influencia en el sentido de pertenencia porque uno de los factores decisivos en el proceso educativo era generar un sentido de pertenencia a una comunidad a unos valores que hoy está completamente atravesado por la pertenencia a redes a modas a cosas que conducen que se conducen desde fuera de cualquier medio de control nuestro y que tienen una influencia enorme en la educación creo que eso también abre un problema común que cambia casi te diría yo las reglas del juego bueno no voy a hacer de juez interpartes pero me parece que habéis abordado la misma cuestión desde puntos distintos pero también compatibles sugiero solo dos intuiciones que me parecen muy pertinentes por un lado la dimensión personal del acto educativo lo habéis señalado hablando de los padres los dos responsabilidad en el fondo que nunca se puede derivar totalmente a la escuela lo cual no nos hace pensar tampoco que a su vez la escuela no tenga un papel absolutamente decisivo y esta cuestión evidentemente yo como profesor lo puedo señalar implica o nos implica directamente a los centros educativos una responsabilidad enorme tenemos la responsabilidad de mantener y sostener la calidad educativa en aquella parte de la educación que nos toca el segundo concepto que me parece precioso que ha salido aquí es el de la colaboración evidentemente si la relación entre profesor y alumno fuera solo en la modalidad de la injerencia cosa que también experimentamos nosotros muchas veces evidentemente se generaría un panorama indeseable sin embargo como contrapartida cuando se da una colaboración lo cual quiere decir que es algo posible percibimos realmente que el acto educativo solo es posible o completo cuando todos nos ayudamos a mirar en una única dirección en ese sentido percibo que son compatibles las perspectivas que habéis señalado en el sentido de que es evidente la responsabilidad de los padres es evidente la responsabilidad de la escuela pero justo por eso se hace evidente una colaboración estrecha que es algo realmente extraordinario en el sentido de excepcional y en el sentido de poco usual cuando se da realmente nosotros lo agradecemos porque entendemos que solo desde las aulas es difícil transmitir es difícil sostener una propuesta por el otro lado muchas veces heredamos problemas o nos encontramos con problemas que nos exigen un sacrificio una cantidad de trabajo justamente por cómo se ha afrontado en la misma familia y en la misma casa pero en fin solo quería insistir pero yo insistiría perdón a tu zudez insistiría que un factor decisivo de lo que es educación supone la desprivatización por así decirlo del niño es decir la idea de que la esfera de lo familiar puede por supuesto controlar puede vigilar puede incluso armonizarse con la esfera de lo educativo pero en lo educativo está el salir fuera total a pesar de los admirables esfuerzos conciliadores de nuestro moderador que no quiere que no quiere que nos enfrentemos yo de verdad no digo de modo alguno que yo tenga la razón estoy absolutamente convencido que tengo incluso más posibilidades de estar equivocado de las que tiene Ignacio pero yo no estoy de acuerdo con eso yo porque además ese planteamiento que tú haces puede tener efectos perversos si nosotros no reconocemos el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de los hijos que es lo que está detrás de todo esto el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos entonces no podremos exigirle al Estado como representante de la sociedad que haga viable distintos modelos modelos alternativos que podamos escoger los padres y que no uniforme ni unifique la educación dice es que es la privatización no es la privatización es la familiarización no es un problema de que sea privado es que un problema de que no es un derecho que la familia transfiera al Estado sino que el Estado está obligado a que la familia lo haga posible pero el titular del derecho de la educación es el niño y quien ejerce durante su infancia y su minoría de edad ese derecho no puede ser el Estado como lo he dicho también no pueden ser los centros privados tienen que ser los padres y los padres tienen que poder elegir y para poder elegir el Estado lo que tiene obligación es de hacer viables una pluralidad de ofertas educativas y que ellos elijan y que ellos sean los que deciden yo quiero que mi hijo tenga una educación pública en este centro de excelencia ¿por qué? porque lo que más me interesa es la formación académica en esas disciplinas y aquellos que pensamos me interesa muchísimo su formación académica pero yo quiero que tenga una formación en valores y quiero que conozca unas realidades que no están en las redes sociales y en los libros que son supramateriales que son las que enseñan instituciones que secularmente se han dedicado a la enseñanza a mí eso también me lo tiene que garantizar el Estado y por eso no me gustan las uniformidades y lo público tal y como tú lo interpretas desde mi punto de vista nos puede llevar a un grado de uniformidad que a mí me resultaría tremendamente peligroso yo lo que veo me quedo me quedo con tu conciliación para no llevar más discusión y la hago mía y la hago mía diciendo y entiendo perfectamente esa defensa que hace ser lo público que yo también lo hago insisto de verdad yo soy de los que creo que el principio de igualdad de oportunidades está por encima del principio de excelencia ojo el principio de igualdad de oportunidades está por delante temporal por supuesto pero incluso en el orden de prelación jerárquicamente del principio de excelencia el Estado tiene obligación de garantizar a todos la posibilidad de educación ahora bien garantizar a todos no significa uniformar a todos y somos los padres los que tenemos que elegir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos y eso no es privatizar es sencillamente no delegar en terceros un derecho natural que es el del niño a ser educado y el del padre a decidir qué tipo de educación quiere para sus hijos habéis entrado habéis entrado ya en el terreno del paso siguiente pero me parece interesantísimo entender esta relación la relación entre lo particular que puede ser personal que es propio de las tradiciones de las propuestas de tipo social etcétera y al mismo tiempo el esquema digamos estatal con todas las ventajas y necesidades que implica cómo pensar esta unidad Ignacio qué intuiciones tienes para no digamos caer meramente en una dialéctica justamente entre lo público y lo privado teniendo en cuenta las sugerencias de Alberto yo creo que hay un déficit enorme de lo que es la enseñanza y ese déficit empieza por este concepto que acaba de subrayar muy bien Alberto que es la igualdad de oportunidades es decir antes os he dicho que el debate entre libertad de enseñanza ¿quién puede? yo desde luego no pero casi no conozco a nadie que discuta la libertad de enseñanza como principio sino lo que pasa es que detrás de este debate se esconde un debate que es entre enseñanza pública y enseñanza privada ¿sabes? entonces ese debate esconde ya un problema que es que el acceso a la enseñanza privada en muchas ocasiones viene mediado por una desigualdad de oportunidades con lo cual la cosa se nos empieza a complicar ¿no? entonces yo no me siento digamos yo estoy completamente con Alberto no, no yo hablaba de la injerencia personal de los padres en la educación eso no cuestiona la libertad de elegir su método educativo y el centro educativo al contrario ese acceso a su libertad pero luego lo que no pueden es ir corrigiendo el tiro cada semana dependiendo de la conducta del niño o sea hablo de algo como más como más doméstico ¿no? pero en cualquier caso creo que el esfuerzo de la sociedad en este momento tiene que ir en reforzar muchísimo en reforzar muchísimo la enseñanza pública porque la enseñanza privada la enseñanza privada que funciona por sí sola ¿eh? genera digamos un sentido de pertenencia a las élites hay un problema por ejemplo en Baviera yo tengo una amiga que vive y que tiene un niño que tiene bueno no es muy dotado en los estudios y entonces me puso al corriente hablo de oídas por lo tanto a lo mejor alguien que conoce el problema me puede corregir y hasta ridiculizar pero por lo visto en Alemania en general y en Baviera en particular el sistema de enseñanza es muy selectivo desde muy pronto es decir los educadores los educadores desde muy pronto seleccionan lo que a nosotros nos ocurre aquí en el bachillerato o en la ESO al bachillerato son los educadores los que dicen este niño a formación profesional este niño a ciencias este niño a letras pero esto a mi amiga le está pasando con un niño de seis años es decir que la cuestión polifacética del niño la riqueza que tiene todo ser humano va inmediatamente ya desde raíz digamos encauzada porque es verdad que si vivimos en un sistema como es el nuestro el sistema neoliberal que tiende a la privatización de todo que tiende por ejemplo las universidades públicas o en las políticas educativas universitarias a que el campo de las humanidades quede restringido dramáticamente en comparación con el campo de todas las asignaturas yo pertenezco al mundo de la cultura como filología como latín como ciencias clásicas todo eso queda reducido porque no es pragmático porque no es operativo para el estudiante es decir yo veo que si dejamos ir las cosas como van y sin que eso suponga cuestionar la libertad creo que hoy la tarea principal es reforzar la educación desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades que como tú bien has dicho es prioritario sobre el nivel de excelencia ¿no? y entonces no podemos esconder este debate de la libertad respecto porque si la libertad es selectiva solo para unos pocos esa libertad es un privilegio que en realidad en realidad es un problema de nuestra sociedad que el problema de la libertad está asociado en nuestra sociedad al problema del privilegio podemos hablar de la libertad de viajar pero tiene libertad de viajar el que tiene dinero para viajar entonces digamos que el tema de la libertad sin el tema de la igualdad de oportunidades es un tema del etérico una cuestión que me parece que es interesante y que atraviesa este debate de lo público y de lo privado que es el de la autonomía porque la autonomía claro no se plantea solo en términos privados que podría ser justamente un error que daría pie a muchas de las tentaciones a lo mejor que tú sugerías ¿no? de entender la familia o determinadas escuelas como un reducto al margen de sin embargo también es posible entender la escuela pública en un sentido compatible con el de la autonomía por supuesto que sí yo creo en eso me parece que es el punto quizás más interesante justamente para no caer en esta dialéctica de lo público y de lo privado según la OCDE España es de los países en Europa que menos favorecen la autonomía y parece también que hay una relación directa entre la calidad o el éxito educativo y justamente la autonomía que es autonomía de elección de profesores elección de temarios disgradación del currículum en el sentido de profundización en otros elementos etcétera ¿no? Alberto ¿qué importancia tiene en este punto la autonomía de los centros? No como algo opuesto a la esfera pública sino como la posibilidad incluso de un enriquecimiento de la vida pública de la vida escolar pública A mí me parece que es determinante y voy a decir una cosa que a lo mejor sorprende la autonomía se tiene que conformar como una capacidad de tomar decisiones no homogéneas por parte de los protagonistas de cada centro educativo de cada centro educativo y esto por supuesto estoy hablando en los centros concertados la autonomía nace a pesar de que muchas veces los centros concertados vienen impuestos por parámetros objetivos ajenos a la elección como puede ser niveles de renta como puede ser localización de domicilios lo cual a mí me parece que es un error lo tengo que decir pero yo creo que ahí existe una conjunción de voluntades entre el ideario del centro que lógicamente asumen los docentes y los padres que eligen ese diario impartido por esos docentes para la educación de sus hijos esa libertad que tienen los padres hay que llevarla a lo público llevarla a lo público hay que llevarla a los centros públicos es decir hay que aumentar la autonomía de los centros y hay que hacerlo en aspectos muy concretos por ejemplo en los principios educativos en el carácter propio de los centros públicos en la planificación curricular ¿por qué no? voy a poner un ejemplo yo ya no hablo nunca de política pero voy a poner un ejemplo si existiese autonomía dentro de los centros públicos el problema gravísimo que ha existido en Cataluña donde un número muy importante de padres no han podido conseguir que sus hijos además de catalán estudien también en castellano ¿por qué? porque existe una uniformidad impuesta desde autoridades educativas ese problema se resolvería y aquellos padres que haciendo uso de la autonomía de esos centros de acuerdo con los docentes estableciesen que querían un vehículo curricular al 50% en catalán del 50% del castellano lo podrían tener sin ningún problema hoy no pueden porque esos centros no tienen autonomía y creo que eso podría llegar incluso más lejos podría llegar ¿por qué no? esa autonomía a la gestión del personal ¿por qué no? a la participación en la elección de sus profesores a profesores que coincidiesen con los principios educativos es más me voy a pasar a tu bando ¿por qué solamente la enseñanza concertada es donde podemos encontrar una identificación de nuestros idearios? ¿por qué los ciudadanos que coincidimos en modelos educativos no podemos entre nosotros decir en el ejercicio de nuestra autonomía nos concentramos en este centro público no privado no concertado pero donde nosotros como padres junto con los docentes y siempre en el interés de los hijos participamos en una conformación de cuál va a ser el modelo educativo ¿por qué los centros públicos tienen que ser contratos de adhesión? donde o entro y entonces no tengo ya nada más que decir o si no tengo que buscar dentro de la enseñanza concertada aquellos que digan lo que más se parece a mí ¿es eso de verdad libertad? ¿es de verdad libertad eso para los padres? bueno pues yo tengo que decir que soy absolutamente partidario de intensificar la autonomía de los centros especialmente de los centros públicos y tengo que decir lo digo con toda sinceridad que me parece mucho más necesario que se oiga la voz de los padres en los centros públicos no digo que en los privados no sea necesario pero en los privados ya se ha oído porque los padres han tomado una decisión inicial que es acercarse a elegir han tenido una posibilidad de elegir en el centro público no tienes posibilidad de elegir e insisto esto yo no lo dejaría única y exclusivamente como un discurso teórico sino que lo llevaría a los principios educativos al carácter propio lo llevaría sin ningún género de dudas a la planificación curricular y lo llevaría a la gestión de personal con la posibilidad de elección de docentes estoy completamente de acuerdo que sepas completamente de acuerdo solo pondría solo creo que nuestro en este asunto que suscribo enteramente soy partidario de eso sobre todo en la cuestión del método educativo ahí lo único que diría por ejemplo en el caso catalán que conozco de cerca el problema generado que sin duda es un caso típico de problema generado por la educación es un conflicto y una crisis generados por la educación yo no sé yo no sé sin cuestionar repito voy a rodear tu argumento que te prometo yo suscribo enteramente ojalá ojalá pudiera funcionar así todo ojalá ojalá pero sí no creo que la solución al problema al problema catalán sea la elección del centro y que en unos hablen completamente catalán y les enseñen una historia catalana como la que se ha enseñado en Cataluña en los últimos 30 años completamente fantasiosa o al contrario que por pertenecer a un sector castellano parlante tal lo lleve en un centro españolista donde solo se habla español y donde el catalán sea residual y se estudie una historia española como la que se estudia en otros sitios fuera de España también delirante desde el punto de vista del rigor y sobre todo del sentido de la comunidad creo que la solución sin menoscabar ojalá ese ideal de autogestión de cada centro y ahí el Estado no el Estado como enemigo sino el Estado como algo público que nos pertenece a todos es donde tendría que intervenir es decir no señores aquí si usted se educa en Cataluña tiene unas cuotas que no sé cuáles son yo no soy quien para prescribirlas pero creo que tendría que ser por ejemplo un asunto tan importante como el idioma tendría que ser una cuestión una cuestión predefinida que no podemos dejar que se formen como se están formando y soy testigo de ello individuos políticos con un concepto de comunidad de identidad de historia de tradición completamente antagónico con quienes conviven y eso y eso si lo dejamos a la sola a la sola responsabilidad de unos medios preseleccionados por unos padres preseleccionados por unos privilegios o por unos ideales identitarios que ya pueden ser cataganistas musulmanes tecnocráticos da igual eso lleva a una especie de fragmentación del sentido de comunidad que es uno de los problemas básicos de nuestra sociedad y en este sentido sí que creo que hay que ser vigilante yo por ejemplo yo por ejemplo que he educado a una de mis hijas en un colegio público catalán que ha sido sometida a este a este bombardeo a esta política de inmersión y de delirio lo puedo decir absolutamente de delirio en el campo de las ciencias sociales y de la geografía incluso de delirio supongo que tiene correlaciones en el resto de España sin embargo y ahí ese es el papel de la familia yo pertenezco una comunidad castellano parlante mi hija es perfectamente competente en catalán tiene redes de amistades y de y de pertenencia que son completamente catalanas pero ella es castellano parlante y tiene una cultura castellana eso solo se explica desde desde una compensación de desde lo familiar es decir que también también hay que relativizar estos problemas pero repito si se deja solo suscribiendo todos estos principios pero si no hay un cierto control del estado que tendríamos que que consensuar el problema solo hace que dilatarse yo estoy completamente de acuerdo contigo me parece admirable admirable pero déjame que te diga ojalá tuviésemos unas administraciones educativas en toda España y especialmente en Cataluña que planteasen ese modelo por el que tú has luchado ojalá lo tuviésemos pero también te digo si tuviésemos un sistema educativo abierto donde la autonomía de los centros os permitiese a los padres de hijos que estudian en catalana conformar modelos educativos programas trayectorias selección de personal a lo mejor fíjate lo que te digo seréis tantos seríes tantos los que siguieses ese camino de defensa de la racionalidad que tú has defendido que el propio gobierno se asustaría y rectificaría las imposiciones excluyentes que están haciendo ojalá tengamos esos gobiernos pero yo quiero un modelo yo quiero un modelo en el que no me importe quién gobierne que la educación de mis hijos no dependa de quién gobierna y eso lo consigo con autonomía de los centros porque al final serán los profesores seremos los padres será en definitiva la sociedad al margen del poder político los que determinemos y conformemos la educación de nuestros hijos ese es el modelo por el que yo lucho quizá esto ya me estoy arrepintiendo de decirlo porque he estado tantos años en política que es que no me fío nada de los políticos este es uno de nuestros problemas este es uno de nuestros problemas y muy difícil de resolver además todas vuestras sugerencias nos han llevado al último punto que me parece precioso y que tiene que ver también con la realidad de Encuentro Madrid que es una iniciativa libre construida socialmente incluso entre amigos se intuye por muchas de las cosas que habéis dicho pero ¿cuál es la responsabilidad de eso que llamamos también cuerpos intermedios de las realidades sociales de las tradiciones particulares ¿cuál es la responsabilidad que tienen para que no se conviertan en una amenaza para el Estado para los mecanismos del Estado favoreciendo al mismo tiempo este criterio de la libertad que subrayaba Alberto pero que al mismo tiempo nos permita entender como la riqueza fundamental que pueden aportar las personas las sociedades las asociaciones etcétera que de por sí el Estado como tal no puede aportar ¿cuál es el papel y en qué momento estamos que nos permita vislumbrar como un momento de esperanza en este sentido o no un momento de caimiento ¿cuál es el papel que nos toca? No cuesta responder a esta pregunta soy muy pesimista creo que uno de los problemas también de la educación es que los educadores nosotros los padres de familia ya estamos mal educados es decir que somos no todos somos fiables y hay mucha ignorancia y hay mucha objecación y repito que en esto que dices vuelvo al al frente que he abierto antes al hecho que hoy en día la educación la hace tácitamente algo que no controla ni la escuela ni la familia que son las tecnologías que están al alcance de cualquier niño que tienen un peso enorme para la conformación de su identidad a veces mucho mayor que la influencia del padre o la influencia de un buen maestro combatir eso en las actuales condiciones es para mí un problema para el que no ha tenido solución como no sea mediante sistemas coercitivos de prohibición de que los niños tengan móvil hasta los 18 años o cosas así que serían inviables entonces ahí sí que creo que hay un frente común para las escuelas para las familias pero incluso para las pequeñas comunidades ahora yo me imagino antes en la comida ha salido un tema que es también otro tema peligroso dentro de este asunto de libertad que hacemos con las minorías que no que no comparten nuestros valores fundamentales o sea en una sociedad que está digamos cada vez más abierta a los grandes movimientos migratorios a una interculturalidad que es subversiva de los valores que hemos compartido y que han conformado nuestra civilización que hacemos con la gente que viene en tropel a instalarse junto a nosotros y que en nombre de esa libertad cultiva unos principios de cohesión de humanidad de comunidad de relación con todo que son no solo distintos sino algunas veces antagónicos de los nuestros es un problema que nos pone esa libertad que proclamamos en un brete y que vuelve a reclamar el hecho de que el Estado el malsonante Estado tenga un papel mediador de una especie de mínimo común denominador sin el cual ninguna educación es fiable porque si dejamos a la autonomía de las pequeñas comunidades que pueden ser repito contra sociales dejamos el papel de educar a sus hijos solo conforme sus principios y esos principios no son los compartidos por la sociedad en la que se ha integrado tenemos un problema hoy en día el problema educativo de las minorías religiosas y raciales empieza a ser un problema importante por lo menos por ejemplo en Cataluña y estamos todavía en un 10% de población inmigrada en un país como España cuya expectativa de crecimiento en inmigración tú vas a ver mejor que yo es del 20% a medio plazo salía hace poco un informe en la vanguardia que decía que para el año 2050 habrá en España 50 millones de inmigrantes una cantidad que es casi equivalente a la población de hoy de españoles entonces yo creo que ahí esa creatividad también hay que controlarla yo creo además que el problema de la creatividad en la educación es muy conflictiva como la de libertad me pongo un poco de abogado del diablo yo soy muy admirador y he editado las obras de Elias Canetti y Canetti que tenía el premio Nobel que tenía una obsesión por la capacidad del hombre de cambiar y transformarse era un gran denigrador del sistema educativo porque decía que eso que homologaba a las personas cuando todas las personas eran potencialmente muchas personas y lo que había que hacer era generar un sistema educativo lleno de variaciones lleno de alternancias y dejar que hasta muy tarde hasta muy tarde el niño no no tomara decisiones esa creatividad claro es casi atenta un poco contra el principio de educación convencional en el que nos hemos en el que nos hemos criado ¿no? Borges a quien ha citado antes Alberto tiene un cuento famoso que se llama Lotería de Babilonia en la que inventa una sociedad en la que cada uno saca un boleto cada equis tiempo y le toca ser una vez carpintero otra vez sacerdote otra vez fontanero y digamos se educa en una especie de pluralidad incesante ahí hay un problema el de la creatividad con el de educación para mí es una tensión muy difícil porque por un lado estoy completamente a favor de la digamos de la de la diversidad de la capacidad del individuo a reinventarse y por otro lado creo que la educación cumple con una función necesaria de repito de denominador común en el cual cualquier sentido de la comunidad es inviable pues con con la brevedad que nos exige ese moderador yo creo voy a decir una cosa que va a parecer extraña pero hay que decirlo el Estado no tiene que tener miedo no nos tiene que tener miedo a los que manifestamos nuestro pensamiento a los que coincidimos o discrepamos a los que no nos basta con la estructura burocrática estatal sino que buscamos reunirnos compartir ideas debatir aquellos que piensan como nosotros a los que manifestamos nuestras creencias religiosas y nos gusta además hacerlo no de forma individual sino de forma colectiva formando parte de la iglesia yo creo que de ninguna de las formas ni las familias ni las organizaciones sociales ni los cuerpos intermedios son una amenaza no son una amenaza para la educación al contrario son un motivo de profundo enriquecimiento y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que la sociedad de forma libre pueda articular los mecanismos suficientes para que esas ideas esos valores puedan ser no solamente transmitidos como muy bien decías tú al principio Ignacio dentro de lo que es el ámbito familiar sino incorporados también a un itinerario educativo del que los padres no pueden responsabilizar no deben de dejar de responsabilizarse cito para terminar otra vez al director general de la educación de la OCDE cuando le preguntaban por el pacto educativo él decía si miro al pasado España ha hecho grandes esfuerzos por cambiar las leyes pero en la práctica no cambia nada y es la verdad la dolorosa verdad no cambia nada ¿por qué? porque el Estado no es que no haya querido cada gobierno de un color de un color lo ha intentado es que el Estado por sí solo no puede cambiar nada y continúa cuantos menos políticos se impliquen en temas educativos mayor la oportunidad de que participen alumnos padres y profesores si se integra la sociedad la ley educativa durará más digamosle al Estado desde una forma profundamente democrática tenemos que ser nosotros los que articulemos la educación con la garantía como muy bien dice Ignacio de la igualdad de oportunidades y con la garantía de la financiación pública sin duda ninguna pero seamos conscientes de que al final no van a ser los políticos sino que van a ser los padres van a ser los alumnos van a ser los docentes los que puedan resolver el problema que tenemos en educación en España si nos dan los mecanismos para poder articular eso dará igual quien gobierne dará igual el color político del gobierno porque la educación de nuestros hijos no será lo que quiera un ministro que no debe de serlo la educación de nuestros hijos será lo que queramos la sociedad articulada esa voluntad a través de las familias y expuesta a través de los padres ese es mi modelo hemos llegado al final del encuentro yo habría seguido mucho más lo cual es un buen signo agradezco de verdad vuestra vuestra lealtad por un lado y vuestra libertad la libertad para poner el corazón encima de la mesa y sugerir aquello que percibís como más más pertinente y urgente porque esta es la preciosa ejemplificación de muchas de las sugerencias que habéis hecho cuando se pone en juego esta libertad damos la oportunidad a todos de crecer conjuntamente en ese sentido yo percibo una doble responsabilidad a partir de muchas de las sugerencias que habéis dicho la responsabilidad de pensar seriamente sobre estas cuestiones y esto nos como decir nos obliga muchas veces a salir de nosotros mismos al ir al encuentro de otros claramente y la responsabilidad de participar activamente si esta libertad o esta autonomía de la que hemos hablado fuera solo un lema una etiqueta que nos llevara un poco a una autosatisfacción evidentemente habríamos planteado un esquema formal válido pero insatisfactorio en ese sentido me parece que es un terreno de juego el que habéis señalado precioso precioso por la libertad que alumbra pero al mismo tiempo pone manifiesto toda la responsabilidad que tenemos para crear no para justificarnos en un esquema preconcebido no la defensa de la libertad para imponer un determinado esquema sino la libertad de construir y de construir con otros como vemos en nuestras aulas y en las mesas con los profesores día a día a mí esto me parece tremendamente atractivo realmente la posibilidad de construir la ciudad común manteniendo todas estas particularidades de las que hemos hablado y teniendo en cuenta este mínimo denominador común también del que nos señalaba Ignacio nada más muchísimas gracias a los dos os señalo simplemente dos avisos en primer lugar dar las gracias al colegio John Henry Newman y al colegio San Ignacio de Loyola por el patrocinio de este acto asimismo queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los voluntarios y personas cuyo apoyo y colaboración han hecho posible este acto y hacen crecer año tras año esta bella historia que también necesita ser sostenida económicamente por ello os invitamos a todos a seguir construyendo en primera persona Encuentro Madrid visitando el stand Dona Ahora situado frente a la exposición mayo del 68 muchas gracias a los dos un saludo